Es que damos algo especial en Kepokar y si te lo tengo que pedir Kepokar es un programa que nos vemos en mi nacional Y si llegas aquí y me platicas de tu disco, que a todo el mundo le vende lo de tu disco Y que no me des en especial, dame una colaboración que tengas en este disco que para lo menos salga de aquí de Kepokar Si no, ¿cómo sirve? Uno Pues con Yuridia Vamos a hacer un exitazo con Yuridia Su pena rola con Yuridia Y la que ella va a sacar también está, también es mía Y está cañón, o sea, viene muy buena música Y además me gusta mucho que, bueno, es un momento en el que hay mucha música pues para bailar, ¿no? Que está increíble Pero pues nosotros quisimos sacar esto porque es lo nuestro La baladita Siempre somos románticos Por supuesto que nos encanta bailar y no estamos peleados con el reggaetón ni con nada, ¿no? Estamos peleados con el discurso feo hacia las mujeres, eso sí no nos gusta en cualquier género Entonces, bueno, qué padre que, pues que a la gente le haya gustado nuestra balada, debería estar aquí Vienen más baladas Pues está muy, estamos muy boceros No podemos decir todavía No me gusta que no podamos decir cosas Pero ya con esa adelantadita Pero esa Yuridia no sabe, no sabe, está bonita Así que pendientes Así que pendientes Va a estar estar Gracias